¿Qué tal amigos del YouTube? En esta ocasión vamos a subir el tutorial o el instruccional de la canción que lleva por nombre Voló la Paloma. Esta canción es del señor Ramón Ayala, interpretada en la primera voz por el señor Eliseo Robles. En el tiempo que duró ahí con Ramón Ayala, la verdad que tengo entendido fueron como 15 años. Esta canción está tocada en un acordeón de tono de Fa Mayor, en la escala de Si Bemol, o La Sostenido, como lo conozcan. Vamos a ver cómo inicia, vamos a ir explicando parte por parte qué es lo que hace. Ok, esa parte de ahí, empezamos para adentro. Para afuera. Después seguimos para afuera. Y aquí mismo para adentro. Ok, izquierda. Otra forma que yo de repente también lo toco por comodidad, porque siento que es un poquito más cómodo pasar en vez de aquí, acá cuando hace. Perdón. Y aquí y acá, en vez de pasar de aquí y acá, yo hago esto. Aquí nomás bajo la misma posición y después. En vez de hacer esto, yo hago esto. Aquí nomás bajo. Por comodidad, pero realmente se toca a como lo expliqué en un principio. Vamos a ver qué es lo que va haciendo. Ok, el arreglo aquí es... Y caemos al acorde de fa. Y lo hacemos un trino con la sexta aquí de fa. Pero rápido. Ok. Y luego... Y luego un fuelleo. Ok, ese es el arreglo. Después... Después... También muchas plumas. Alguien que pone ya me andaba ganando. Ok, ahí me equivoqué un poquito. El arreglo es este. Ok, vamos a hacer esto. Repetimos. Y lo aquí. Después empezamos acá. Para adentro. Y lo para afuera. Y lo para adentro. Aquí vamos a hacer esto. No vayas pensando que nunca volví. Regresas. Ok, aquí vamos a hacer esto. Pero rápido. O sea, un trino. Un poquito más rápido. ¿Sí? Y lo otra vez aquí. Y lo para adentro. Seguimos. No puedes. Que tú me haces falta. Aunque viva triste. Yo te espero aquí. Ok, ese arreglo ya lo vimos. Como quiera los voy a ir explicando a todos. Aunque sean arreglos que ya hayamos visto. Por si no alcanzaron a ver algo. O no alcanzan a percibir bien la intención del arreglo. Para que lo estén practicando. Ok. Y aquí otra vez es él. Sí. 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 Otra vez este. Otra vez este. Después de aquí ya sigue Lo que viene siendo el puente musical Vamos a explicarlo de una vez Y voy a tratar ahorita de tocarlo junto con la Melodía Vamos a empezar aquí con esta décima de si bemol Estoy aquí en si bemol, es donde acaba si bemol O donde empieza la escala de si bemol Como lo quieran ver Pero en vez de hacerlo aquí Porque muchos lo tocan así No, no es así Es más avientito Es una décima, ok Pues queda aquí Pasamos para enfrente Luego a esta nota aquí Ok, pero en esa pasadita vamos a meter un trino Entonces va a ser Y el trino El trino lo pueden hacer aquí con O aquí Aquí, perdón Después de eso vamos a hacer esto Ok, esa parte Se debe escuchar así Sí Rápido Después vamos a pasar esto acá abajo Para adentro Para adentro Otra vez Voy a explicar esto otra vez por si Queda una duda porque ahí como que le fallé Es Para adentro Para adentro Y vamos a volver a caer a esta parte Yo lo hago aquí para adentro Yo lo hago aquí para adentro Y luego aquí lo más abro Y lo hago un trino Perdón Una escala cromática Y luego voy a hacer escala cromática en terceras Re Mi 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 Fa Y luego a partir del Fa Fa Sol La Y volvemos a hacerlo del intro Ok Entonces un poquito Un poquito más rápido Aquí lo que viene siendo el puente musical Que daría así la intención Perdón, aquí es O a como se los expliqué hace rato ¿Qué hago? Ok Entonces vamos a tratar de tocarla ahorita Junto con la melodía Dice No me vuelve No me vuelve No a tu querer Paloma, paloma, no vayas llorando No vayas pensando que nunca volví Ok, aquí es Arreglo que ya se saben, ¿ok? Puedes que tú me haces falta Y aunque viva triste Yo te espero aquí Otra vez el de ahorita Y luego dice Vamos a volver a hacer este Y ahora más están repitiendo los arreglos, los mismos Ay, ay, qué haré Nada, pues nada Toma, lloraré Y tú, qué harás Otra vez en el puente musical O sea, ya para el final van a volver a tocar Lo que hicieron en el puente musical Van a tocar exactamente lo mismo Toma, lo pueden tocar aquí arriba Hasta el último botón Estos tres Y luego brincamos uno Creo que se escucha un poquito así Bueno, pues aquí hemos concluido este bonito tutorial De Volola Paloma Muchas gracias a toda la gente que me comenta A toda la gente que está suscrita a mi canal A los que no, pues los invito a que se suscriban Este, vamos a seguir subiendo videos Hay una disculpa si me tardo de repente en subir Tengo otras ocupaciones y de repente no me alcanza el tiempo Pero cuando tengo el tiempo Lo aprovecho y trato de hacer dos o tres tutoriales Para subirlos todos juntos Y que ustedes tengan material nuevo Para sacar Y para compartir también Entonces los invito a que se suscriban a mi canal A que compartan mis videos Para que más gente Este, pues aprenda estas bonitas canciones Estas bonitas melodías Y que no Que no pasen de moda nunca, verdad La buena música Este, hecha por Por todos estos artistas Este, y que nos han dejado aquí Como legado Por así decirlo Entonces Vamos a Vamos a compartir Toda esta buena música Que no pase nunca de moda Que no se olvide Y este Y pues aquí estamos a la orden Muchas gracias por ver mis videos Y un saludito a todos Que estén bien